muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal hoy es día 6 de enero de 2023 día de reyes no porque yo al menos este día no lo suelo celebrar porque como no soy de españa yo sé que aquí en españa hay muchos de vosotros que lo celebráis muchísimo pero nada simplemente pues desearos que paséis un día estupendo y veamos el mercado para el día de hoy siento mucho haber hecho este vídeo tan tarde pero estado muy liado esta mañana luego hemos estado en este caso operando muchísimo en el canal de telegram y por lo tanto pues no he tenido absolutamente nada de tiempo que por cierto menuda locura de día hoy dios mío dios mío ahora veréis todas las operaciones que hemos hecho durante el día de hoy además si tienes en este caso ganas de entrar en la comunidad tienes el link de la comunidad privada de telegram en la descripción ahí te paso señales de criptos en spot y futuros operaciones con el s&p 500 el euro dólar nasdaq el oro y otros pares en forex así que ya sabes si quieres más información tienes el enlace en la descripción empezamos el día de hoy con noticias de importante relevancia como por ejemplo todas estas que veis a continuación en este caso hemos tenido datos ipc en la zona euro es decir datos de inflación en europa y vemos que la inflación está disminuyendo poco a poco le está costando un poquito más a la zona euro pero bueno es lo que hay nosotros vamos un poquito más atrasados que el resto del mundo así que nada simplemente pues para que te hay para que tengáis una pequeña idea del mercado para el día de hoy bien hemos tenido nóminas no agrícolas el cual en este caso han sido un número mayor al previsto y hemos tenido una tasa de desempleo en este caso menor a la prevista de hecho justo hoy ha sido como un día mixto porque de hecho los resultados que hoy hemos tenido eran muy parecidos a los que tuvimos ayer es decir resultados muy buenos para la economía pero obviamente no es lo que quiere la reserva federal de eeuu por tanto ayer todo se fue a pique el s&p 500 estuvo ayer en una la atención bajista muy mala ayer en este caso también tuvimos una tendencia bajista muy fuerte en el oro y en el euro y por lo tanto en este caso tuvimos en mi caso al menos un mal día o malas operaciones porque al final bueno pues son cosas que pasan no bien pues pasemos a ver qué ha ocurrido en el día de hoy y también pasaremos a revisar lo que ha ocurrido básicamente en este caso pues con lo que dijimos ayer no un poco para intentar contrarrestar esos datos según lo que vimos ayer en el último vídeo y básicamente lo que vamos a ver durante el día de hoy así que nada simplemente para comentar rápidamente lo que hicimos ayer pues básicamente aquí tenéis un vídeo que es el vídeo de ayer básicamente es el resumen de ayer donde os explico la situación actual con el s&p 500 con el índice del dólar y los demás pares en este caso pues os dije que para el día de ayer el índice del dólar tendría una tendencia altista y vigilábamos los 104.6 104.8 aproximadamente como en este caso una ya un tope no ahí te tienes que parar sí o sí sí posteriormente revisamos lo que ocurre en este caso con si os fijáis justo aquí nos vamos un momentín aquí estamos hablando de bitcoin y demás pero si nos vamos a revisar lo que hizo ayer el s&p 500 yo básicamente os dije pues que estamos dentro de una lateralización estamos dentro de una mini cajita por tanto las operaciones son muy simples siempre y cuando sigamos dentro de la cajita o dentro del triángulo de compresión como mejor lo queráis ver en este caso pues las posiciones son muy simples en la parte baja del rango es decir en 3800 abriremos posiciones en largo y si no superamos esta línea de tendencia bajista apariaremos posiciones en corto o ya en este caso cerraremos nuestras posiciones en largo que tengamos abiertas así que nada simplemente pues para que tengáis un pequeño resumen del día de ayer bien por tanto qué ocurre hoy cuál es la situación actual para el día de hoy pues muy simple todo lo contrario es decir ayer tuvimos los mismos datos y el mercado lo que hizo fue bajar hoy hemos tenido los mismos datos y el mercado lo que ha hecho es subir si revisamos rápidamente las criptomonedas justo veréis que bitcoin se encuentra en estos momentos en 16.815 dólares y estamos en la misma situación que ayer es decir no ha pasado absolutamente nada por tanto pues simplemente vigilamos el rango 16.650 para entrar en una zona en long vale es decir sería más o menos donde tenéis esta carita sonriente abrir una pequeña posición en long más o menos sobre este punto que de hecho es el que os comenté ayer que a mí me interesaba para abrir posiciones en largo básicamente de esta forma con el stop loss por debajo de este mínimo rellenamos el imbalance de esta zona y básicamente nos vamos en este caso a los 16.990 o ya si te gustan los números enteros nos vamos a por los 17.000 dólares con escalera luego ya bajaremos en ascensor no os preocupéis la única posición que yo he abierto en criptos ha sido una operación en polkadot que es justo esta que estáis viendo en pantalla ahora mismo las altcoins están teniendo algunas de ellas un movimiento un poquito más bonito que bitcoin por lo tanto bueno pues nos están nos están dejando movernos un poquito más pero ya sabéis que igualmente en criptos los movimientos son muy muy pequeños y aquí tenía una idea mirada en estos momentos con solana vale en el que si rompía esta zona de aquí pues básicamente iba a entrar en corto como no la roto no hemos entrado por lo tanto pues operación cancelada y ya está y aquí tenéis una operación con optimismo que vigilaba pero se me ha olvidado completamente era una operación en largo en la zona del dólar con básicamente target de venta en 1.04 pero bueno se me ha olvidado mala suerte es lo que hay pasemos al mandangón pasemos al sp500 justo aquí podéis ver una operación que hemos abierto hoy en la comunidad de telegram un long en 3820 stop loss 3794 take profit en este caso 3840 3860 por lo tanto la operación era muy simple era un long vale después de tener estos datos es decir no hemos dejado la operación antes de los resultados sino que la hemos abierto una vez hemos llegado al target 3850 hemos tenido un retest de esta zona y posteriormente hemos ido directos a por los a por los take profit de hecho bueno aquí podéis ver básicamente todas las operaciones que yo voy pasando y aquí tenéis todas las operaciones del día de hoy para echarles un pequeño vistazo para que veáis más o menos lo que vamos haciendo no aquí tenéis una operación con el euro dólar que no se la he hecho yo por mi cuenta aquí tenéis la operación del sp500 en el primer target en 3840 y aquí tenéis una operación que luego veremos y aquí tenéis en este caso el segundo target del sp500 en 3860 que ha dado en este caso un beneficio la operación de 1955 dólares por lo tanto pues más o menos ya tenéis una idea de las operaciones que hemos ido haciendo de hecho hemos hecho muchas más operaciones hemos hecho una operación en el oro con 1840 de entrada 1845 primer target 1850 al segundo y el último 1860 es decir ha dado un movimiento de 200 pips a mí se me ha quedado la entrada a un dólar por lo tanto no me ha dado tiempo a entrar y luego hemos tenido una última entrada en el euro que ha sido está justo de aquí vale hemos tenido un long en 1.05 con take profit en 1.05 2 y segundo take profit en 1.05 5 es una operación muy muy buena durante el día de hoy que también si no te daba tiempo a entrar han sido operaciones un poco complicadas en el sentido de que el precio se ha movido muy rápido y no daba mucho tiempo hoy en este caso pues si entrabas en límite y demás tenías que estar un poco pendiente de los precios por ahora lo que valoro es un cambio de tendencia y en este caso lo que valoro básicamente es entrar en corto sobre la zona 1800 mil perdón 1.06 2 para el día de hoy pero debe haber en un gráfico de 5 minutos o en un minuto un cambio de estructura de alcista bajista es decir venir más o menos a estos precios vale llegar a 1.06 2 ver que rechaza línea tendencia y en este caso ya tener un orden block un cambio de estructura en un gráfico de un minuto y a partir de ahí nosotros entrar bien si nos vamos al s&p 500 lo que estamos viendo es que justo la línea de tendencia por la parte alta del rango está ahí ahí la estamos tocando la estamos acariciando pero no la estamos rompiendo que es lo que a mí me importa romper porque porque yo quiero vender mis posiciones en largo en 3.920 es decir las posiciones que yo hablo en un periodo más largo del tiempo me gustaría venderlas sobre ese target bien ya sabéis que la semana que viene tenemos noticias bastante importantes por parte de la reserva federal de eeuu y en este caso debemos tener bastante cuidado bien si la semana que viene es decir si hoy rompemos el nivel 3.870 y vemos que el s&p 500 se dirige hacia los 3.900 y cierra por encima de ese nivel tendremos la semana que viene una un movimiento alcista bien en este caso mi movimiento alcista sería hasta los 4.000 puntos pero ya eso es ser demasiado optimista con el mercado ya sabéis que en estos momentos el mercado está un poco complicado está difícil de operar y demás pero básicamente al final pues simplemente operamos con niveles y ese es el nivel que yo tengo en cuenta en estos momentos simplemente tengo en cuenta el nivel de entrar bueno obviamente no voy a entrar a estos precios porque ya no tiene ningún tipo de sentido ya habéis visto las operaciones que he hecho por lo tanto qué sentido tiene que yo os diga que voy a entrar ahora mismo en un long cuando estamos en varias temporidades en sobrecompra y demás es un sin sentido entrar a estos precios en una posición en largo simplemente vigilas que llega a 3.920 y si alguno quiere realizar alguna operación de scalping pues obviamente más o menos por estas zonas deberíamos corregir y bajar otra vez y posteriormente ver lo que ocurre vale pero hasta entonces yo no abriría posiciones en corto hasta valorar si rompemos este nivel o no vale chicos así que dicho esto ya habéis tenido más o menos un resumen breve del mercado para el día de hoy realmente es un poco tarde porque ya ha ocurrido todo el movimiento fuerte de hecho aquí vais a ver las operaciones que yo tenía montadas con algunas acciones como por ejemplo alibaba que en este caso no la he abierto de hecho menos mal que no la abierto porque me iba a tocar stop loss después de catapultarse a la luna menos mal muchas veces pues también pecamos por abrir posiciones antes pero en este caso ha estado bien de hecho ha estado bien porque es que ni me acordaba de esta posición aquí tenéis una posición con envidia que ha abierto esta mañana de hecho la he pasado también por el grupo y justo para que veáis que últimamente también estoy a tope con la moda de hecho hemos empezado a partir de hoy a pasar operaciones con acciones porque obviamente pues no mucha gente entiende cómo funcionan las acciones se pueden operar cpd se pueden operar opciones se pueden operar muchas cosas con las acciones vale y aquí justo tenéis en este caso algunas de las operaciones que hemos ido pasando durante el día de hoy de hecho justo aquí veréis las entradas para que tenéis la entrada de nvidia es una entrada en long en 141 dólares take profit 143 take profit número 2 145 y stop loss 140 punto 23 es decir ya habéis visto que el margen de la operación es de menos de un dólar de stop loss por lo tanto era una operación muy 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 buena en este caso y bueno pues si seguís aquí veis la operación del euro dólar justo aquí veréis también la operación del oro vale para que simplemente pues poder veáis las operaciones que yo voy haciendo porque yo creo que está muy bien el ir enseñando todo esto para que al final haya un poco de transparencia en este mundillo así que nada chicos espero que durante el día de hoy lo paséis maravillosamente ya sabréis que el día de mañana y pasado mañana no habrá mucho volumen en el mercado cripto porque son bueno pues sábado domingo ya sabéis que el volumen suele decrecer bastante por tanto pues simplemente un fin de semana tranquilo y el lunes volvemos a darle caña tope al mercado durante el día de mañana y pasado mañana os subiré otro tipo de contenido en este caso subiré el porfolio que yo voy a tener para este próximo 2023 o subiré ciertos vídeos más distintos a todo esto y nada simplemente desearos un buen fin de semana y que disfrutéis el día con vuestra familia así que nada chicos nos vemos a la próxima